Propuesta Noticias Me llamo Manuela Sánchez Gómez, tenemos un problema aquí con mi mamá de su casa, ella es discapacitada y ella es la que viene a requerir de los servicios de aquí de miércoles ciudadano y pues esperemos que todo salga bien y que se le arregle su problema. Buenos días, mi nombre es José Ortega Ríos, soy tesorero municipal de Atizapán de Zaragoza. El día de hoy nos encontramos en el miércoles ciudadano como cada semana. Hoy me ha dado mucho gusto recibir a diversos ciudadanos que acuden precisamente para solicitar los beneficios que nuestro cabildo autorizó el pasado día 12, que consiste en un descuento del 50% si ya han sido requeridos y cuentan con multas. Con mucho gusto le estamos bonificando ese porcentaje. En su caso, y concurran espontáneamente, también le estamos haciendo un 50% en el tema de los recargos. Acudan y nos dará mucho gusto atenderlos. En Atizapán de Zaragoza, el pago de tu impuesto periodial se traduce en mayores y mejores obras. Juntos vamos por mayores y mejores resultados. Un excelente día. Hola, ¿qué tal? Soy Sara Medina, soy ciudadana atizapense. Los invito a que asistan al miércoles ciudadano. Es aquí en el interior del Palacio Municipal. Están todas las áreas, todas las direcciones del municipio, donde puedes venir a asesoría, a que te apoyen, a pedir, a preguntar lo que tú gustes. De verdad, asiste, no pierdas tu oportunidad todos los miércoles ciudadanos.